Sí, efectivamente, acompañando al señor Intendente, al señor Gobernador de la provincia, en los 426 años de nuestra ciudad, si bien el aniversario se cumplió en el día de ayer, pero justo en coincidencia con el Viernes Santo, en una decisión me parece muy atinada, el señor Intendente se pospuso para el día de hoy el acto protocolar, el acto formal. La verdad que un discurso muy importante de nuestro Intendente, haciendo hincapié en todo lo que ha sido el proceso histórico de nuestra ciudad, desde su fundación y la creación de la ciudad y esa integración permanente que se fueron dando a medida que avanzaban los años con los distintos sectores de la sociedad, y luego todo lo que ha sido la gesta de nuestra independencia, donde el pueblo jujeño particularmente tuvo una importante preponderancia. La verdad que comparto con el señor Intendente esta gestión, particularmente del señor Gobernador, del Intendente, estar marcando una bisagra en la historia de Jujuy, pensando en la posibilidad de un Jujuy productivo, pensando en la posibilidad de un Jujuy con energías renovables, con turismo. Y realmente creo que esto es un dato muy importante, porque en cada momento los que están a cargo de las decisiones van marcando la historia, y creo que en ese sentido el Gobernador de la provincia y el Intendente Municipal lo están haciendo de manera positiva. Sí, hemos participado de este homenaje a la ciudad, en sus 426 años, es valioso estar presente, recordar y poner en valor esta fecha, como venimos remarcando siempre y en lo personal, el de marcar cuánta sangre dejó Jujuy en la lucha de nuestra independencia, y sobre todo San Salvador de Jujuy, este año se celebran 426 años de la tercera fundación de Jujuy, significa que en este proceso hubo muchas guerras, hubo muchas batallas, muchas en la zona de Jujuy, dentro de poco también tenemos el Día Grande de Jujuy, la Batalla de León, o sea que en esta zona de enfrentamientos permanentes es donde nuestro pueblo dejó mucha parte de nosotros, mucha sangre de nosotros, para poder gritar libertad, y para poder marcar una independencia fuerte, que fue la que en el tiempo después se consolidó y hizo de que tengamos una república. Bueno, sí, un acto muy emotivo, fuerte, ya que es de nuestras raíces, ¿no es cierto?, los orígenes en los cuales la decisión política, como decía el Intendente, de la apertura hacia América, a través de lo que es esta hermosa ciudad, y bueno, nosotros que hemos nacido acá siempre vemos como un hecho trascendental y un año más, ¿no es cierto?, de celebrar este histórico hecho.